qué tal amigos cómo están bienvenidos para nuestro comentario por controversia tv para el día de hoy jueves 8 de abril del año 2021 qué tal cómo están bienvenidos estamos a tres días de las elecciones de este próximo 11 11 de abril vamos a elegir a un presidente una plancha presidencial aquí más a 135 congresistas y cinco integrantes al parlamento andino ok elecciones generales en un contexto bastante especial y muy subgénero nos preguntaban algunos televidentes algunos seguidores en las redes hay posibilidades de un fraude electoral en nuestro país hay ese riesgo o no o simplemente alguien está metiendo cuco por las redes sociales básicamente porque se ha muerto las redes sociales en el instrumento donde te la pidan o donde te levantan o donde te bajan o donde te aplican más golpe que sentimiento a través de las denominadas fake news o los o las cuentas troles no o las cuentas falsas muy bien vamos a comentar este tema antes hacemos una mención de nuestro auspiciador volvemos en unos instantes inverjaos trabajando para que todos tengan su casa propia que ofrecemos terrenos en zona exclusiva residencial pampas dongo terreno desde 48 mil dólares cerca a la avenida dolores con grandes facilidades de pago cuatro años para pagar con un inicial del 30% separa tu terreno documentos saneados escrita en registros públicos venta directa del propietario promueve ejecuti financia inverjaos calle don bosco 103 ok gracias a nuestros auspiciadores muy bien amigos señoras y señores hay posibilidades de un fraude en el país a estas alturas en medio de la modernidad en medio también de la pandemia porque no ha pasado acaba de anunciarse que este en brasil ha nacido otra 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 cepa más agresiva también y bueno la situación es de cuidado en chile con los contagios a pesar del avance de la vacuna la situación es muy complicada en ecuador en argentina en méxico y en eeuu ok este domingo 11 hay elecciones en nuestro país como también va a haber la segunda vuelta electoral en ecuadora en ecuador bueno siempre algunos dicen que a estas alturas no hay no hay ninguna posibilidad de fraude ninguna absolutamente ninguna y que quienes hablan de ello son bastante puestas y turnos bueno yo sin embargo diría que nunca hay que descartar esa posibilidad y más bien siempre siempre hay que estar alerta por varias razones porque nuestro sistema electoral es aún débil es bastante influenciable desde el punto de vista del poder del poder tanto económico como el poder político y porque este en medio de la pandemia no todos los partidos políticos van a poder tener personeros en cada una de las mesas más aún si éstas se han desgregado no antes por ejemplo en un en un solo local de votación podían haber dos mesas y por tanto este si antes culminaba esta mesa estábamos al tanto de las dos mesas no es decir este este con un solo personero podrías cubrir dos mesas pero ahora por la pandemia solamente se permite en un solo ambiente una sola mesa por tanto ese personal ya no va a poderse desdoblar desdoblar y otras razones más no y digo esto que siempre hay que estar alerta por una razón esencial y les voy a mencionar dos hechos de reciente data fíjense ustedes el año pasado se ha llevado a cabo elecciones en los estados unidos en la democracia más moderna más representativa ahí por supuesto que las elecciones son en diez días no se realiza en un día y se aplica el voto electrónico o por correo no usted ingresa a su correo dice bueno yo voto por este o por el otro y habían dos candidatos Biden el que ha ganado que ahora ya ejerce el mandato y Trump el que ha perdido y Trump decía antes de la campaña alertaba y esto incluso ha permitido que durante varios días de luego del proceso electoral y luego de que se conozcan los resultados él desconozca no hasta ahora no ha felicitado a Biden pero en fin él mencionaba sin embargo que había una ola un sentimiento de que le iban a hacer fraude no sé si algo lo alentaba incluso sus más seguidores cercanos tengo entendido que en el estado de Virginia si no mal recuerdo interpusieron anulidades es decir si eso se produce en los estados unidos donde hay modernidad y donde hay una serie de sistemas de control que se puede esperar en democracias como la nuestra por eso digo que hay que estar siempre alerta ese es el primer caso no bueno finalmente ha ganado Biden y ahora está en el mandato y el otro caso es de las recientes elecciones en Arequipa recordarán ustedes que en las elecciones municipales cuando disputaban la alcaldía provincial de Arequipa entre el señor Víctor Hugo Rivera y el señor Omar Candia el estrecho margen y este es otro elemento del por qué hay que estar alertas fue de creo 4000 votos o algo así una diferencia pues mínima de un punto de medio punto porcentual pequeñísima diferencia y parece que es en la joya donde hubieron cambios de votos esto no lo podemos asegurar porque evidentemente no hay ninguna prueba pero es curioso que justamente en este distrito de la joya haya ganado el candidato del arbolito al que pertenecía Omar Candia y bueno ha quedado un halo de preocupación justamente por el estrecho margen que ha habido entre Víctor Hugo Rivera y Omar Candia Aguilar se dice que cambiaron votos no se sabe con certeza si hubo fraude o no 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 podríamos llegar a esa conclusión tan severa por eso les reitero hay que estar alertas justamente ese es un primer elemento el que no vamos a poder tener o los partidos no van a tener personeros en todos los locales de votación uno dos el tema del estrecho margen según las últimas encuestas entre el primer lugar y el quinto o incluso hasta sexto hay tres o dos puntos de diferencia porcentuales es decir el primero puede estar en el quinto o el quinto puede estar en el primero y el margen de diferencia va a ser mínima por esta dispersión que hay en el voto entonces un voto que se pierda o una mesa que se pierda puede ser fatal recordemos que en cada mesa se juegan algo así como 200 votos aproximadamente entonces si no hay personero y si hay del otro partido que gana y si usted y acá viene el otro elemento vota en blanco ese voto lo pueden llenar así que esa es la primera recomendación que le hacemos a ustedes no voten en blanco si usted piensa que ninguno de los candidatos le simpatiza vote viciado marque porque ese voto en blanco lo pueden llenar si es que no hay personero del otro partido o del otro partido siempre hay que estar alertas y es más como ahora dicen usted tiene que llevar su propio lapicero porque usted sabrá que hay lapiceros que ahora se pueden borrar sabe o no sabe con el dedo se pueden borrar lo que usted ha escrito así que es mejor que se asegure con su lapicero no solamente por cuestiones sanitarias sino también por seguridad hay lapiceros que usted cree y con el dedo borra esa es la modernidad de ahora pero retornando al tema un poquito más central el estrecho margen que hay entre los candidatos hace pues que haya que se genere esta suspicacia si hubiera un candidato que en la actualidad tuviera 25% y el otro candidato tuviera 10% ya la cosa está clara ¿no? pero no aquí el margen es de 2% un punto porcentual que las propias encuestas lo han dicho ¿no? este es el orden este es el 1, el 2, el 3 pero no sabemos con seguridad si realmente ese es el orden porque el 1 puede estar en el cuarto puesto y el que está en el quinto puede estar en el segundo uno no sabe y además porque recordemos y este es otro elemento que hay que tenerlo en cuenta recordarán ustedes las elecciones pasadas ya hace mucho tiempo atrás no tanto tiempo ¿no? cuando Fujimori postuló y postuló Alejandro Toledo en el primer boca de urna iba adelante Toledo y pasada la medianoche pasada la medianoche Fujimori este pasó al primer lugar y con algo así como 8 o 10 puntos porcentuales y el margen era pues distante a raíz de eso vino pues todo el este esta marcha de los cuatro suyos que impulsó Toledo y su gente y bueno era pues la segunda reelección y eso hay que tener mucho cuidado sobre todo ahora que las elecciones no terminan a las 4 de la tarde terminan a las 7 muchos terminan a las 7 de votar hasta que se procesen las actas hasta que esas actas vayan al jurado nacional de elecciones va a pasar la medianoche va a pasar la medianoche no estoy asegurando que va de fraude pero hay que estar alertas vuelvo a reiterar y además también por otro este tema no menos importante en todo este asunto de las elecciones hay candidatos ciertamente que no diré que juegan al fraude pero si son un poquito intolerantes a ciertas libertades no sabemos cómo reacciona Verónica Mendoza que nunca ha condenado por ejemplo al régimen de Maduro el señor Pedro Castillo que ha levantado en las últimas encuestas que es más extremista que Verónica Mendoza cuidado eso por el lado de la izquierda por el lado derecho Rafael López Aliaga parece ser una persona muy tolerante a las críticas de hecho ha reaccionado airadamente en varias ocasiones el mismo Hernando de Soto es un tipo que casi se pelea recientemente en una entrevista con un conductor de CNN en español entonces hay actitudes un poco intolerantes en algunos candidatos que podrían hacer que cuando lleguen las elecciones digan ah no hubo fraude por 10 votos me ganó me cambiaron y como hay este estrecho margen empieza esta ola de suspicacia y no vaya a ser que de repente pues la gente salga a las calles porque el otro está primero porque le ganó por 5 votos por 6 votos hay que tener cuidado alerta ahora obviamente en el caso de Verónica de Castillo tienen pues un discurso muy radical ahora no sabemos si finalmente si de llegar a la presidencia respeten todas las libertades recordemos que Ollantumala también se decía pues que era un hombre radical extremista y que iba a aplicar pues todo un programa extremista pero cuando llegó al poder lo primero que hizo es convivir con el estatus quo esas son un poco las cosas en general hay que tener reitero una vez más mucha alerta sobre estos resultados por el estrecho margen que va a haber entre los candidatos porque este no va a haber tampoco muchos personeros por el tema de la pandemia y porque seguramente alguna gente va a marcar en blanco esas son algunas las cosas que tenemos que tener en cuenta para este proceso electoral eso es lo que queríamos comentar amigos de Controversia retornamos mañana a las 7 con nuestro último programa de esta semana de cara a las elecciones hasta entonces